y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de cristo llenos de fruto de justicia que es por medio de jesucristo para la gloria y alabanza de dios hemos leído filipenses 1 el capítulo 1 del verso del 9 al 11 en la biblia de las américas muy buenos días tengan todos ustedes mis amados les saludo en el maravilloso nombre de nuestro señor jesucristo como pueden darse cuenta vamos a meditar en este pasaje yo les recomiendo les sugiero que lean todo el versículo del capítulo 1 de filipenses nosotros vamos a estudiar meditar en estos pasajes de filipenses 1 del 9 al 13 pero es importante la meditación de todo el pasaje y bien allá afuera que vamos a aprender en el mundo el mundo te enseña algo totalmente distinto a lo que es la palabra verdad dice que tú debes buscar tu propio bienestar que en ti está el poder tú puedes y te arengan y te incitan a que todo está dentro de ti y se debe debe ser pero la palabra de dios que nos dice que debemos estar bien con dios primeramente no para poder estar bien con los demás trabaja y esfuérzate para que disfrutes los resultados lee los versículos nuevamente con mucho deternimiento o sea lo que hemos meditado en esta mañana hemos leído y en especial la frase que escribe nuevamente qué significa o sea qué habla esta frase para ti en tu corazón el fruto lo produce cristo y es que para la gloria de dios en donde quedamos nosotros dirás tú bueno la gloria de dios y yo dónde queda mi reconocimiento dónde queda mi gloria dónde queda mi orgullo si por ejemplo en mi trabajo yo crezco y doy fruto gano más dinero y soy reconocido en cambio en lo espiritual si doy fruto no recibo nada y todo se va para dios bueno este es el pensamiento que pone el enemigo verdad y que en cierto modo es verdad tenemos riquezas materiales pero en lo espiritual necesitamos muchas veces pastillas para poder dormir no tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento correcto entonces alguien te dirá tú estás loco podrás pensar que esto de servir al señor de la gloria no tiene valor pero déjame decirte que el valor que da poderle dar el primer lugar a dios es para esta vida que vivimos terrenal porque como vuelvo a repetirte cuando buscamos primeramente el reino de dios y le damos todo el reconocimiento a él porque muchos pasajes de la biblia nos exhorta a que busquemos primero a dios verdad y todo lo demás vendrá por añadidura todo debe ser para la gloria absolutamente del señor todo lo que hagamos debe ser para él y no es exageración mía por si acaso hermanos este es este es el propósito que puso jesús al entregar su vida por ti y por mí no dejó nada para él toda su vida le entregó dejando un ejemplo perfecto y trayendo consigo la reconciliación con dios el dios el padre a través de su sacrificio ahora en su amor nos llena de bendiciones y plenitud cuando entregamos nuestra vida a él pero esto es el fruto que busca su gloria y no la nuestra no es decir la gloria del señor no podemos ser perfeccionados en cristo si antes no entendemos que él es quien produce el fruto y sobre todo que el fruto debe estar destinado a dar gloria y alabanza a dios por esta razón pablo escribe que sus oraciones son destinadas a que en nosotros abunde el conocimiento y el buen juicio que maduremos y podamos entender la dirección correcta para nuestra vida piénsalo mi amiga que estás escuchando que estás viendo este video amigo medita en este principio yo te pregunto en qué estás invirtiendo tu tiempo a qué te dedicas tu tiempo cuál es tu meta hacia dónde te diriges yo creo que si tú tienes hijos como yo los tengo tu meta es que sean buenos ¿verdad? y no se metan en problemas o más bien que aprendan a dar la gloria al señor si tienes una pareja te pones ese propósito de que tu matrimonio dé gloria al señor cada día que vas a trabajar has dado testimonio que Jesús mora en ti en el mundo cuando caminas allá afuera ¿qué es lo que aprendemos? a sobrevivir mientras que el señor nos enseña a vivir en plenitud esa es la diferencia el mundo te enseña a sobrevivir pero Dios te da una vida de plenitud a vivir la vida abundante este mundo en el que estamos viviendo promueve vivir para ti mismo tú puedes tú tienes tú eres campeón tú eres y te motivan y te arengan y te arengan los coach a que puedas tú descubrirte el potencial que hay en ti pero no mencionan a Dios Dios en cambio nos promueve a morir cada día a nosotros mismos y amarlo a Él es decir que Él crezca en nosotros y que nosotros mengüemos Él sobre todas las cosas y después de esto amar a nuestro prójimo te vas dando cuenta de lo importante y lo profundo de este mensaje que Dios nos da a través de este pasaje de Filipenses 1 9 1 del 9 al 10 Filipenses capítulo 1 versículos de 9 al 10 al 11 mejor perdón todo el pasaje ese que ya termina cada día Pablo el apóstol oraba para que sus discípulos pudieran crecer en amor y discernimiento que su mirada estuviera en lugar correcto y que aprendiera a vivir para el Señor en todo lo que hiciera y que nosotros estamos haciendo ahora hermanos amados que es lo que estamos haciendo esto debe llamarnos a reflexionar a mirar verdaderamente como nos estamos conduciendo debemos ser sinceros cuando somos capaces de descubrir lo que es más sobresaliente que llegaremos a ser debemos ser sinceros puros limpios probando a la luz del sol y hallados puros irreprensibles aquellos que no poseen tropiezo a otros o sea que no somos no seamos que no seamos fruto mejor dicho que no seamos tropiezo para otros llenos de frutos de justicia una vida llena fructífera de logros de reconocimientos la palabra no te está hablando que busques los logros los reconocimientos los títulos sino justicia la justicia de Dios y la fuente de esta justicia está en Él solamente en Cristo el objetivo de este cambio en nuestra vida no es otro que dar gloria y alabanza a nuestro Dios una vida llena de amor se convierte en una vida fructífera pura y avanza y ayuda a avanzar a los otros yo quiero unirme a la oración de Pablo para orar por todos ustedes mis amados y decirle al Señor Padre reconozco que he vivido mi vida para mí mismo de manera egoísta y he buscado los beneficios para mi satisfacción pero hoy comprendo que tú no nos enseñas eso hoy entiendo que la plenitud y las bendiciones llegan cuando mi vida da frutos a través de Cristo y son para glorificarte en todo momento mi buen Señor mi buen Dios en el Cristo Jesús quiero aprender a morir a mí cada día y nacer en ti que tú crezcas en mí y yo pueda menguar quiero aprender a vivir para tu gloria en todo lo que hago te pido que apagues mi orgullo y enciendas tu amor en mi vida gracias mi amado Padre Celestial y la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar siempre en mi corazón en mi vida y que pueda contagiar a los que me rodean en Cristo Jesús también te damos gracias por este tiempo por este devocional por cada uno de los que aquí se encuentran y se irán añadiendo en el transcurso del día que tú les hables a través de esta palabra que tú pones en mi corazón para compartirla en esta hora en Cristo Jesús te lo rogamos Señor bendice los hogares de mis hermanos sus vidas pon ángeles a su alrededor que guarden sus vidas que tu Espíritu Santo nos llene para caminar en este día en el amor de Jesús amén y amén saluditos a mi hermana de Colombia María Isabel Hernández María Luz Hernández mi amado hermano José Luis Silva Gómez a mi hermanita Vilma Jara que hemos estado bueno ella en su iglesia y yo en la mía hemos estado disfrutando de un tiempo de bueno pues eso ha sido un seminario de para las misiones para poder crecer en cuanto a lo que es misiones que es un mandato para todos eso es un imperativo el que se encuentra en el Salmo en el libro de Mateo Mateo 28 del 18 al 20 leanlo eso es para todos nosotros así que más adelante estaré compartiendo al respecto porque es importante también compartir lo que uno va conociendo cada día saludos para Vilma Jara para Walter Fernández que está en Venezuela tiene un canal aquí en Youtube visítenlo la hermanita también Fiorella Ferruzzo que está en Italia también oremos por la iglesia de Roma en la iglesia de Octavia con el pastor David y su esposa Anita que Dios los siga usando levantándolos para la gloria del Señor mis amados yo no quiero dejar de decirles que nos visiten en Rambler que es una plataforma igual a esta y que se suscriban ahí hay videos que pongo que aquí no estoy subiendo también en Telegram visiten Telegram va a ser de mucha bendición y si alguno de ustedes tienen alguna petición de oración escríbanos a lupc2011 arroba hallmate.com y con gusto estaremos atendiendo sus oraciones también pueden hacerlo debajo del video pero con libertad bueno con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que Dios les bendiga bendecido comienzo de semana chau chau